El consejero presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE Oaxaca, Roberto Hechel Cardiel Soto, aseguró que esta instancia cumplirá con todo el proceso para concluir la elección y serán los órganos jurisdiccionales quienes decían la validez o nulidad de la misma. Al concluir el último corte de la jornada electoral en Oaxaca, Cardiel Soto mencionó que la votación la tuvieron en sus manos los ciudadanos, ya que fueron quienes participaron de inicio a fin en la jornada electoral. Están grabando el sistema de información de la jornada electoral. ¿Quiere decir que cuando se presentan estas ciencias fueron instaladas? No. Quiere decir que fueron instaladas probablemente más de esas casillas. Únicamente tenía muchas y no se ha podido haber recortado así, porque los capacitadores en algunos distritos tuvieron problemas de la militar. Es que hubo una serie de excedentes que en definitiva no abonan la construcción de un proceso democrático, que en definitiva no deben ser parte de la estructura política de una sociedad, que en definitiva no deben discutirse de que estas condiciones vuelvan a generarse y a torpecer el proceso democrático. Estos incidentes relacionados con la jornada electoral son los siguientes. En un total de 283 casillas hubo destrucción de documentación electoral. En un total de 26 casillas hubo sustracción de documentación electoral. Y en un total de 65 casillas la votación fue suspendida por algún riesgo o amenaza de violencia. Entonces, estos incidentes realmente no son los que contribuyen. Sin embargo, tenemos que en la gran mayoría de las casillas electorales no se presentaron incidentes de esta naturaleza. Se presentaron otra clase de incidentes, digamos que no son nada de la jornada electoral. 99% de los presidentes fueron los personales presentados. 99% fueron propietarios. Quiere decir que esos presidentes tuvieron una medida excepcional, una medida muy importante, su función para que se lesionaran las dos ciudadanos presidentes. Quiero decirles que después de una jornada compleja, tal vez la más compleja del anterior juicio de la hora de ir en Oaxaca, hoy en día podemos afirmar que esta jornada electoral se sostuvo en manos de las filosos ciudadanos en esta silla en la silla diciendo esta tarde. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.